No volverán, Rosalí, aquellos besos de mi amor primero. No volverán, Rosalí, y volveré a ser feliz bajo tu techo. No volverán, Rosalí, nuestras miradas a guardar silencio. No volverán, Rosalí, ni volveré a ser feliz bajo tu techo. Si quieres recordarme, recuérdame. Si puedes olvidarme, olvídame. Si buscas un amigo, llámame, te ayudaré a vivir. Si buscas otro amor, lo encontrarás. Si luchas por la vida, triunfarás. Si quieres sonreír, sonreirás. Serás feliz. Pero no volverán, Rosalí, aquellas hojas que arrastraba el viento. No volverán, Rosalí, ni volveré a ser feliz bajo tu techo. Si quieres recordarme, recuérdame. Si puedes olvidarme, olvídame. Si buscas un amigo, llámame, te ayudaré a vivir. Si buscas otro amor, lo encontrarás. Si luchas por la vida, triunfarás. Si quieres sonreír, sonreirás. Serás feliz. Serás feliz.